hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy santoyo y en esta ocasión gente les vengo a traer una nueva plataforma de inversión donde vamos a poder generar dos dólares y medio todos los días con una sola inversión de 10 dólares tiene un rollo de cuatro días y nada más y nada menos tiene este rollo de cuatro días con el primer plan hay otros planes que están mucho más elevados pero vamos a enfocarnos en el primer plan al registrarnos nos van a dar 15 dólares gratis tenemos que invertir 10 dólares y tendremos el plan de 25 vst activado en el cual generaremos dos dólares y medio diariamente haciendo un total de 10 dólares la inversión en cuatro días estaríamos recuperando la ganancia de invertir en esta plataforma hace días hoy voy a cumplir por fin mi objetivo de los 10 dólares y estaría esperando mi inversión en esta así que lo queremos en este vídeo es enseñar a cómo usar esta página cómo realizar estas tareas porque es una plataforma de tareas y al final obviamente retirar el dinero que tenemos acá ya con el día de hoy tendría cinco días trabajando en el día de ayer no lo trabajé así que el día de hoy esté recuperando totalmente mi inversión mis 10 dólares y ya pues el plan que daría activo de por vida bueno hasta que la plataforma deje de pagar el cual también va a estar diciendo cuánto yo creo que puede llegar a lograr esta plataforma dado mi experiencia porque casi traigo una parecida al canal y les debo tener un sorteo de 50 de atrás que si quieres participar gente los pasos son muy sencillos tienes que darle a este vídeo suscribirte a mi canal y comentar qué tal te parece esta plataforma que te voy a traer hoy en día sin nada más que decir comenzamos con el vídeo y bueno estamos aquí en relación a la página web oficial del proyecto todos los enlaces estarán en la descripción de este vídeo al igual que estará en mi grupo de telegram por si te quieres unir ya somos más de mil personitas en esto que vamos a caer en la página web oficial llamada looking mal 88 puntos cc tenemos dos versiones la versión de lo que es pc que es la h5 es la que hemos sacar y tenemos la versión normal que la de móvil porque es una página que está destinada más que todo para teléfono móvil de igual manera podemos usar ambas versiones tanto en pc como en teléfono yo voy a proceder a usar lo que es la de pc ok una vez que tenemos en la página que hayan quitado en enlace que está en descripción este vídeo le haremos a nueva con register o básicos creo que si no me equivoco se le se les pondrá esta página de una vez ok aquí vamos a poner un correo electrónico la contraseña repetimos la contraseña ponemos una contraseña de transacciones que es para los retiros y aquí tendremos el código invitación que es el código de referido si me quieren apoyar pueden clickear el enlace que está en la descripción de este vídeo una vez rellenado los datos le daremos a botón de registrar nada y lo haremos lo guiado perdón no habríamos registrado y los guiados automáticamente yo le daré al logic now ok vamos a esperar un momentico ok vamos a cerrar esto y bueno esto es lo que es la interfaz de la plataforma yo por lo menos solamente tengo el vip 1 en esta plataforma así que sólo puedo hacer las tareas de vip 1 ni en la visión ni las del 2 en el 34 ok vamos a darle el botón de vip ok tenemos aquí el vip 1 en el cual podemos hacer cinco tareas diarias en el cual cada una de estas tareas no van a dar medio dólar y de realmente 2.5 dólares porque son cinco tareas y al mes haríamos 75 dólares no sé si esta plataforma llega a durar el mes pero por lo menos así como yo pude recuperar mi inversión en el cual la voy a finalizar con este vídeo creo que muchos ustedes también lo pueden llegar a hacer pero ojo no soy asesor financiero esto queda a criterio de cada uno de ustedes lo que puedo recomendar es que si van a invertir en el proyecto en esta plataforma retiren su inversión cuando puedan y ya pues esté en unos días trabajándola ya que es va a ser de por vida para la inversión apenas inviertas y si quieren pueden optar en el reunir por el 22 ya que si llegamos en el saldo de 100 dólares automáticamente se nos libera el 22 digamos ser 14 dólares diarios qué pasa que como ya plataforma nos dan 15 dólares totalmente gratis apenas registrarnos sólo tenemos que invertir 10 por eso el profit aquí lo que no haciendo el el roi frente siendo de cuatro días mientras que si invertimos 85 dólares aproximadamente para el 22 que cuesta 100 no vamos a recuperar eso en cuatro días ok sino un poco más está la ventaja que tiene el vip 1 y es la que le recomendaría a yo a todos ustedes si llegan a invertir para no elevarse tanto estas cantidades por lo menos con el vip 3 invertimos 300 y generamos 60 dólares diarios en el 24 invertimos mil generamos 230 dólares ok un rollo aproximadamente de cinco días esto ya va aumentando poco a poco vamos invirtiendo por lo menos este 3000 ganamos 750 diarios a incluso hasta de 30 mil que generamos 15 mil diarios ok entonces yo lo que puedo recomendar a todos ustedes es máximo en el 21 ahora vamos a ir a mine yo tengo aproximadamente aquí 7.5 dólares y tengo 32.5 en balance en total 25 dólares cuesta el vip y 7.5 que ha adquirido y antes de enseñar cómo realizar lo que es el retiro cómo hacer las órdenes vamos a enseñar a cómo recargar ya sabemos que en balance cuando nos registramos tendremos 15 usb por eso tenemos que invertir 10 vamos al botón de recargar nos va a aparecer esta dirección de usb trs 20 la copiamos vamos a ir a vainas le haremos al botón de retirar o cualquier exchange o billetera de su preferencia ok en este caso yo siempre invierto desde vainas es una pequeña demostración ok buscamos usb pegamos la dirección en este caso ponemos trs 20 ya montó por ejemplo 7 de vainas ponemos 10.8 porque vaina nos quita 80 centavos de comisión recuerden que es muy importante que estos 10 dólares lleguen a lo que es la plataforma ok no van a poner 10 porque van a llegar 9.2 y creo que si invertimos menos de 10 dólares en la plataforma no se va a acreditar una vez que le hayamos dado el botón de retirar hayamos cumplido los pasos que pide páginas o leche con que estemos retirando o billetera vamos a darle al botón de su mito ok después estos segundos ok vamos a ver aquí en balance que tenemos ya los 25 dólares y automáticamente el vip aquí en la sección de vip vamos a poder ver que el vip 1 se activó automáticamente una vez activado vamos a ir a home y vamos a ir a amazon que es la de 21 y vamos a darle un clic acá a cualquiera de estas tareas le daremos a sumir ok sumir ok llevamos dos tareas si no me equivoco vamos a seguir aquí llevamos dos tres tareas ok éste vendría siendo la cuarta cuarta tarea quinta tarea no me equivoco creo que no podemos hacer más son cinco diarias ok pues aquí ya sale que ya hemos hecho a las 5 vamos a ir para atrás estamos vamos a ir a mine y tenemos aquí los 10 dólares que ya he recopilado durante estos días si le damos aquí a punto de tais vamos a poder ver que yo estoy operando desde el 5 ok y está actualmente estoy grabando el día 9 ok hasta el día 8 obviamente este es el reloj de lo que es la plataforma aquí tenemos que más podemos ver no podemos ver más nada ahora una vez realizado las tareas ya podemos retirar porque el mínimo de retiro es tan solo un dólar como hacemos para retirar vamos a darle a windrath aquí nos pide que pongamos lo que es un método de retiro quiere decir la billetera de usdt por la red trs 20 vamos a ir a vainas oa nuestra billetera de confianza y le haremos autón de depósito depositar cripto monedas buscamos aquí usdt ponemos trs 20 está por lo último copiar ojo quiero aclarar nuevamente puede ser cualquier billetera simplemente estoy haciendo la demostración desde vainas le damos a asumir añadir windrath método pegamos aquí la dirección ok y la contraseña de transacciones y le haremos asumir una vez listo esto vamos a clicar acá la billetera no nos vamos a clicar acá vamos a ir para atrás ok entonces aquí tenemos en 10 dólares vamos a poner aquí y la contraseña de retiro y le haremos al botón de sumir ok y listo la aplicación ha sido exitosa retiro ha sido exitoso vamos a ir para atrás vamos a recargar a ver si siguen los 10 dólares porque siguen los 10 dólares entonces lo que vamos a hacer es esperar a que llegue lo que es el retiro a mi cuenta y una vez que llegue el retiro volveremos con el vídeo para saber cuánto tiempo tarda la plataforma en pagar y bueno gente el retiro me di cuenta que fue muy pero muy rápido ha caído a mi cuenta aquí estamos aquí podemos ver 10 usdt vamos a poder ver si existe algún hash el retiro duró menos de cinco minutos en llegar creo que duró unos tres minutos aproximadamente cuentas récord que tenemos 10 dólares ya ha sido exitoso no nos muestra ningún gas 23 28 aquí no sale que llegó a las 23 una hora menos tiene 29 ok entonces la plataforma se encuentra pagando me ha llegado el pago y fue excelentemente rápido así que le recomendaría como no no es que esta comisión y nos llega neto retirar todos los días si llegan a decir invertir anteriormente en una plataforma llamada se word porque tiene un nombre mejor tenía básicamente parecido el diseño y bueno ese sí llegó a durar más de un mes que llegó a durar más un mes luego le subían lo que es el mínimo de retiro pero actualmente sigue apagando y antes llegaba a ser mínimo retiro en un día a la semana se puso a los tres días pero sigue apagando y como tiene un rol de cuatro días podemos sacarle muy pero muy buen provecho y ya para finalizar aquí en la parte de tingente vamos a poder encontrar lo que es el enlace de referencia para poder compartirlo con nuestros amigos ya sabemos que los beneficios nos dan muy buenos porcentajes en este caso nos darían porcentajes de las inversiones de nuestros referidos así que bueno esta plataforma no tiene ni una semana en línea así que sería muy bueno aprovecharlas antes de que al final llegue a pasar lo que siempre pasa con ellas puede que llegue a durar algún tiempo y tener algunas ganancias muy buenas pero todo esto tiene que investigarlo si no les gusta pues abstenganse a esto yo como mostré yo esperé a recuperar mi inversión para llegar a subir este vídeo pero bueno tenemos llegado a su fin si te gustó este vídeo puedes darle un like comentar si tienes alguna duda acerca de este proyecto llamado looking mal 88 que con gusto te lo responderé en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao